Ando aquí. Buenos días, ando aquí batallándole, pero ya estoy. Ya estoy lista. Martes de modelado, martes de PNL. Te voy a dar los datos de la persona que vamos a modelar hoy. La semana pasada modelamos a un hombre, ¿se acuerda? Al creador del WhatsApp. El día de hoy vamos a modelar a una mujer. Y además ya saqué otra idea para los martes de modelado. Te voy a empezar a decir, está muy fácil. Ha marcado la historia. Déjenme, es que está la luz, no sé si ahí esté mejor. Vamos a checar. Ok, marcó la historia. A su alrededor se han hecho muchas, ¿cómo les diré? Historias dentro de la historia. Mujer, hija de campesinos, no sabe leer ni escribir y sin embargo ocupa un lugar en la historia de la humanidad. A ver, a ver. Es que si te digo con un dato que te dé, vas a saber a quién vamos a modelar el día de hoy. Así que te lo repito. Martes de modelado, martes de PNL, para que nosotros tomemos estos aspectos de la persona que vamos a modelar hoy. Te lo repito, hija de campesinos, no sabía leer ni escribir. Te voy a dar un dato más, te voy a dar un poquito más. Murió muy joven y este, es que si te digo de dónde, si te digo de qué país es, te vas a dar cuenta inmediatamente. Te voy a ir dando algunos, algunos, este, algunos datos. Hola, Jesús, Natania, Vero, Mónica, Rumbango, ¿cómo estás? Patricia. Ya les di pistas, yo les di pistas. Ay, les doy más pistas. Si les digo, si les digo, facilítese, hoy la maestra va a ser buena gente y se las voy a poner muy, muy fácil. Este, origen, ¿en dónde nació? En un país hermoso, precioso, llamado Francia. A ver, ella fue heroína nacional, fue hija de un campesino, su familia era muy, muy, muy religiosa, muy, muy religiosa y ella crece en el campo con una vida muy, muy regular, con una vida muy sencilla, en donde ella, al tener estas creencias religiosas de sus papás, ella empieza a tener esa misma, esa misma devoción hacia la Virgen María, hacia los santos, empieza a cumplir con todo, con todo esto. Este, díganme, ¿me puedes decir cómo está la luz, por favor? Este, si no me levanto y la apago. Este, dime cómo está la luz, porfa, si este, si está brillando mucho, me escribes por Skype, por favor. Gracias. Este, ayudó a la coronación con su actuar. Ya, con esto vas a saber quién, esto vas a saber quién es. Con su actuar, que no quiero decir que cuál fue su actuar, piénsale poquito, ayudó a la coronación de un rey. Este, si me escuchaste, por favor, me dices cómo está el, cómo está la luz especialmente, pero del cuadro, que ya todo bien, me están diciendo que todo bien. Gracias. Se ve bien, se ve bien. Muchas, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿ya lo tienen? Con su actuar. Llevó a un rey a su coronación. Ya lo tenía todo perdido. Este, gracias. Ay, gracias, gracias por estar. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. Dejen ver quién fue la más aplicada del grupo, que es la primera que acabo de ver. Rosy Borjón. Oye, eres también de allá, Borjón, tal vez se pronuncie. Juana de Arco. Decidí que se las iba a poner facilita, facilita. Rumbango, cha, cha, cha. Juana de Arco. Ay, qué aplicados. Ahora sí vinieron aplicados. Estoy a todo lo que da, doctora. Qué bueno. Hola, Luis Miguel, Jesús Torres. Bien, entonces ya me pusieron ahí, que es Juana de Arco. Fíjense que, ¿qué vamos a modelar de Juana de Arco? Rumbango. Luis Miguel, exacto. Juana de Arco. Alda García, Juana de Arco. Juana de Arco. Juana de Arco. Dice, Alda García, la chilindrina. Estuviste mejor en la primera propuesta. Hola, Marica Estelazo, Gaby. Y Jafra de Nashville. Oye, qué bonito está Nashville. Qué bonito está Nashville. Nashville. Lástima que me va a decir una tontería, pero es muy bonito Nashville. Muy, muy bonito que está Nashville. Entonces les estoy platicando aproximadamente a los, a los, a ver, se detiene la transmisión. No, no, la transmisión no. Me interrumpo para, este, felicitar a, ¿quién creen que es el cumpleañero el día de hoy? Luis Miguel Ochoa, que además muy aplicado en el curso Juana de Arco. Muchísimas, muchísimas felicidades. Este, Luis Miguel, pasa un día maravilloso, espléndido. Yo personalmente te deseo que pases un cumpleaños y un ciclo. Ya ven que ahorita estamos, este, hablando de estos 365 días maravillosos todos y cada uno de ellos. Déjenme entonces, este, a veces Jesús, lo tenía en la punta de la lengua. Sí, ¿verdad? Así, así decimos. Este, na, patilial. Francesa, es francesa. Hola, Ale Pérez. ¿Cómo estás? Ale Pérez. Por favor, Ale Pérez. Luis, pasen un día maravilloso que también de la pecadora y los pecadores de aquí. Feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ale, también para ti. Bueno, te platico. Déjame decirte que alrededor de la historia de Juana de Arco hay muchos datos inexactos y muchas cosas que dicen que sucedieron, otras que no sucedieron, pero la mayoría coincide en que ella muere, ya sabes, muere en la hoguera, siendo muy joven. Yo voy más a que tenía 18, 19 años aproximadamente. Algunos dicen que tiene 17 años, pero bueno, cualquier edad de casi adolescente o saliendo de la adolescencia, que bueno, eso está medio polémico la adolescencia. Entonces, heroína nacional. Y sí, mártir de la religión. Ella nace en Francia, en un lugar que se llama Don Remy. Y su padre, Jaime de Arco, era un campesino. Su mamá, les decía yo, era una mujer. La familia era una familia muy, muy creyente. Nunca aprendió a leer. Nunca aprendió a escribir. Primer aspecto a modelar el día de hoy. Primer, este, sí, ya saludamos a Ale Pérez. Primer aspecto a modelar. No tengo maestría. Yo no tengo doctorado. Yo no estudié una licenciatura. Es que yo, pues yo no soy una persona culta. Yo con trabajo sé escribir mi nombre. Te das cuenta de cómo nos limitamos por una cuestión académica. Y Juana de Arco, que dicen algunos que no saben ni leer ni escribir, que no, digo, la niña tenía 17, 18 años. De hecho, cuando ella tenía, era más pequeña, como entre los 9 y los 12 años. Perdón la inexactitud, pero así está la parte histórica de Juana de Arco. Entre 9 y 12 años, ella empieza a tener estas visiones acerca de que le hablaba Santa Catalina, Santa Margarita, tenía una ferviente devoción por el Arcángel Miguel. Y ella empieza a tener estas visiones de que le hablaban. Pero fíjate, a la parte que voy del modelado es de lo que nos toca a nosotros. No tengo una carrera profesional. No soy una persona culta. Mis papás eran tan humildes y esta niña dirige los ejércitos de una nación, siendo una niña. Entonces, no hay pretexto. Por eso es el martes de modelado. A ver, realmente necesito un doctorado, necesito una maestría, necesito una licenciatura para poder dirigir. Ya no digo los destinos de una nación. Ya no digo los destinos de la nación. Tu propio destino. Porque ni tu propia vida estás dirigiendo. Porque mi marido me dijo. Porque mi hijo me hizo. Porque mi hermana no me deja. Porque ya ves cómo es mi papá. Se acabaron las quejas el día de hoy. Yo, personalmente, Ana Luz Velasco Flores, estoy a favor de que leas, de que te prepares, de que te cultives. Estoy a favor, pero totalmente a favor de que nosotros tengamos cierto nivel de cultura. Sobre todo lean, lean. El leer te da muchísimo. Y que no sea nunca más una barrera. Le hice como un comediante de hace muchos años. Nunca me hagan, nunca me hagan eso. Que jamás vuelva a ser una barrera el decir. Mis papás fueron muy humildes y por eso yo no estudié. Que jamás una barrera el decir, como yo no tengo una preparación académica, no puedo hacer las cosas que me gustan. Gracias, gracias. Amo, amo sus corazones. Pónganme muchos, muchos corazones que me ponen de muy, muy buen humor. Hola, Percy. Nora, ¿cómo estás? Sandra, hija mía. Este, Yasmin, qué gusto saludarte siempre. Gladys, Ana Reina. Nay, ¿cómo estás, hijita? Bien. Entonces, ese es el primer rasgo que vamos a modelar. Voy a empezar a dirigir mi vida. Ya no digo los destinos de la nación. Mi vida. Y entonces, te decía, su familia era de mucha, mucha religión y le infunde muchos valores y una gran confianza en Dios. Y tiene una devoción muy especial por la Virgen María. Cuando la niña iba al campo, recogía flores y luego se las llevaba al altar a la Virgen. Se confesaba, se comulgaba y ella tenía un gran deseo. Eso no lo modelen, eso no lo modelen. Este, ella tenía un gran deseo de jamás cometer pecado. No hubiera podido estar en el grupo de aprendiendo, de aprendiendo a vivir con ustedes, bola de pecadores. A ver si le modelan tantito a Juan Arco, no quería pecar. Esto, fíjate, está difícil. No pecar está difícil. No lastimar a los demás. No cometer actos dolosos. Hombre, Luis Ochoa dice que sí, que inicia muy bien el ciclo y más con el curso del fin de semana. Pati Leal, primero yo. Así es, Roselena. Parece que adivina mis pensamientos. Desde ayer estoy hablando que las personas, claro, claro, problemas de autoestima porque no tienen, no tienen estudios. Alejandra Pérez, tenemos un problema con el modelado del día de, con el modelado del día de hoy. Y afuera de broma, sí fue una niña muy, muy piadosa en el lugar donde, gracias a Yasmin, en el pueblo donde ella vivía, en el pueblito donde ella vivía, la querían mucho. Pero déjame entrar a platicarte qué estaba sucediendo en su país, en su patria, en Francia. Estaba en una situación muy, muy grave porque los ingleses ya la habían invadido. Y estaban tomando posesión de muchas ciudades y, bueno, como en todos los, los conflictos, como en todas las guerras, porque estaban en guerra, de hecho es la famosa guerra de 100 años, que no duró 100 años. Este, entonces, estaban haciendo mucho daño a los, a las ciudades que estaban conquistando en su país. Entonces, ella empieza a sentir unas voces que le están hablando y no sabía ella de quién se trataba, no sabía quién era. Posteriormente empieza a ver resplandores y se le aparece el arcángel San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita, y le decían, tu deber es salvar a la nación, tu deber es salvar al rey. Entonces, ella se asusta mucho y no dice nada al principio, pero estas voces le insistían fuertemente en que ella, campesina, ignorante, sin estudios, pequeña, era una niña. Y estas voces le decían, estás destinada para salvar a la nación y al rey. Y ella empieza a contarle a sus familiares, empieza a contarle a sus vecinos. Y al principio la gente no le creía, pero ante la insistencia de las voces y el que ella suplicara, por favor, créanme, es cierto lo que les estoy diciendo. Un tío se la lleva a la ciudad en donde podía entregarle el mensaje que ella estaba teniendo al rey, pero no le creyeron. Ella tuvo que luchar mucho para que le creyeran. Segundo rasgo, segundo rasgo a modelar. Insisto, insisto, y aunque los demás no me crean, yo voy a estar insistiendo. Algunos podrán decir, y no lo sabemos, pues imagínate esto cuando sucedió. Podrían decir, oye, ¿no estaría esquizofrénica? Ya hay tantas lagunas, ya hay tantas dudas, porque fíjate lo que sucedió. Ella va a ver al rey, finalmente, que bueno, es el rasgo que vamos a modelar. Ella va a insistir, 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 y tú también oyes voces. También estás, también estás escuchando voces. Déjame ponértelo en dos planos. Ella escucha estas voces, que eran de Santa Catalina, que eran de Santa Margarita, y del Arcángel, y le dicen, tú estás destinada para algo. Tienes que salvar tu nación y tienes que salvar al rey. Eso le decían las voces. Y ella al principio se asustó, que es lo que vamos a modelar. Se asusta y guarda silencio y dice, que nadie sepa. Me voy al modelado contigo. No, tú has escuchado voces que te dicen, la carrera que debes estudiar, la persona con la que debes estar, la forma en que hay que educar a tus hijos. Has escuchado voces que te dicen que es importante que pongas límites. Has escuchado voces que te dicen, Annaluz, este es tu sueño. No, también has escuchado voces en programación neurolingüística. Le llamamos tú inconsciente. Y te voy a poner ahí. La primera actividad del día de hoy está hermosa. Y vas a poner, vas a escribir la siguiente frase. Me comprometo a escuchar mi voz interior. Me comprometo a escuchar mi voz interior. Quiero ver, por favor, que lo escriban. Porque esta voz interior es tu inconsciente. No sé exactamente qué pasó con Juana de Arco. No sé qué pasó. Hay muchas cosas, pues, que podría yo argumentar, pero bueno. Lo estoy trasladando a la época actual. Me comprometo a escuchar mi voz interior. Fíjate, esa voz que te dice, sí, Annaluz. Vete de ahí, Annaluz. Ya vete de ahí, Annaluz. Y no le haces caso. Sí, Esperanza, cámbiate de trabajo, pero ya te estás cambiando de trabajo. Y no le haces caso. Esa voz, Nancy, que te dice, cuídate de ese amigo. Y no le haces caso. Esa voz que te dice, Roy Jalisco. Sí, pon ese negocio. Haz ese negocio. Realiza ese proyecto. Y estás tan asustado. Te insisto. Qué bueno que ya pusieron esto, porque acuérdense que ahorita estamos trabajando. Y en el... Luego lo hago. Sí, luego lo escribo. Ahorita que lo escribiste. Tu inconsciente, inmediatamente dice, estoy listo. Estoy lista para llevarte a donde quieras ir. Te comprometes a escucharme. Ya deja de comer esos alimentos. Vete a hacer ejercicio, Rosy. Este, que fue la aplicada del día de hoy. Este, Jesús Torres Infante. Ponle límites a tus hijos. Esa voz que te dice, hasta aquí. Esa voz que te dice, sí, sí podemos seguir adelante. Que acuérdense, por cierto, viene pronto el día del niño. Yo siempre les hablo también del adolescente interior. El adolescente interior te da mucha, mucha fuerza. Vamos, vamos a hablar de él. En Lima, Perú. Que voy a estar en Lima. Los que estén en Perú. Este, de Cusco, de Puno, de Lima. De las ciudades aledañas y los países aledaños que vayan a ir. Pónganme ahí también el que vaya a ir a, al curso del arte de la felicidad, 5 y 6 de mayo. Si no estás en Perú y conoces a alguien en Perú, platícale que vaya al curso. Me encanta que me dicen, maestro, ¿cuándo viene a Perú? ¿Cuándo viene a Perú? Luego voy y me vas a saludar. Hola, este, Jafra. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días. Entonces, me comprometo a escuchar mi voz interior. Juana de Arco escuchaba estas voces. Y te decía, el siguiente rasgo es, voy a insistir, voy a insistir hasta lograr ser escuchada. Hasta lograr hacer ese proyecto. Pero fíjate que después de mucho insistir, cuando llega finalmente con el rey, dice el rey, yo que le voy a andar creyendo a una escuincla de 16, 17 años. Campesina, ignorante. ¿Qué le voy a andar creyendo? Pero había sido tanto la insistencia y los mensajes que ya había estado mandando que dice el rey, ya sé qué vamos a hacer. Y le encarga a otra persona, le dice, tú te vas a poner, le dice un hombre, te vas a poner disfrazado como si fueras el rey, como si fueras yo. Y yo por allá me voy a estar escondido para ver cuál es el actuar de la niña. Bueno, entonces ahí está ya el hombre disfrazado del papel del rey, y el rey por allá. Y cuando llega Juana de Arco, en lugar de dirigirse al hombre que estaba representando al rey, se va directo con el rey que estaba por allá en un rincón y se pone a hablar con él. Este primer acto, al rey le sorprende mucho. Dice, ¿cómo supo? Nunca me había visto, nunca había estado cerca de mí. Recuerda que vive en una región apartada. Y entonces empieza a tener conversación con ella. Y le llama mucho la atención y le dice ella, sí podemos salvar la nación. Y entonces él le pone un ejército a su disposición. Y ahí va la niña. Y conquistan, conquistan una ciudad que iba a ser sitiada. De tal manera que haz de cuenta que posteriormente el rey, al ir ganando terreno a los ingleses, puede ser coronado. ¿Pero qué crees que sucedió? Las envidias, la intriga, cómo es posible que una niña esté allá encontrando tanta fuerza. Y por supuesto, el odio de los ingleses, fíjate qué tristeza. El odio de los ingleses porque les había ganado y porque el rey se había coronado. De Francia, no les pudieron quitar la nación. Y en un encuentro bélico, muy malvados, entregan a Juana de Arco a los ingleses. Le encarcelan. Y ya había pasado por muchas, por muchas pruebas ya. Y finalmente, como las películas, no me cuento el final. Finalmente, pues tú sabes que ella es acusada de hereje. ¿Sabes por qué la sancionaban también? Le imputaban muchos delitos. Uno de ellos era la herejía. Y otro, por vestirse de hombre. Por vestirse de hombre. Entre los delitos de los que le estaban acusando. Finalmente, tristemente, pues bueno, muere en la hoguera. Cuando tú revisas la biografía de Juana de Arco, encuentras muchas, ¿cómo se diría? Muchos puntos con inexactitud y muchos puntos que te dicen, hay grandes cosas que modelar a esta niña. Y especialmente quiero decirte una frase de ella que a mí me gustó mucho. Déjame decirte y hacer énfasis en esto porque tú dices, no, yo, a mí no me sigue ni el perro. Ni el perro me sigue, ni el perro me hace caso. Esta niña comandó un ejército. Soldados franceses lucharon como héroes en este sitio que te estoy diciendo, Orleans. Y después se van a otras ciudades y liberan también. Era una niña. Y a ti, a ti no te hace caso ni el perro. Y dices, mis hijos no me hacen caso, mi marido no me hace caso, pobrecito de mí, mi esposa me grita. Date cuenta. Cómo este personaje, a la edad que tenía, modela eso, por favor. Cómo es capaz de que soldados franceses la vean como su heroína y la sigan. Y yo sé que les da mucha risa cuando les digo, no te hace caso ni el perro. A mí me dicen mucho, es que mis hijos me gritan. Mis hijos me regañan. Mis hijos no me hacen caso. Ya, el día de hoy te pones a modelar a Juana de Arco y en lugar de estar sufriendo porque tus hijos no te hacen caso y el perro menos, fíjate lo que hacen las mamás. A ver, ¿quién anda por aquí? Adriana, hija, ya vente a comer. Mamá, no quiero comer, no hay tres veces que me dices. Ay, hija, yo nada más quería ver si te servía. Mamá, es que estoy aquí en la computadora, ya ves, ya perdí, estaba jugando y ya perdí. No quiero comer. ¿Cuántas veces te lo digo? No quiero comer, no quiero comer. Y te gritan, ay, hijita, bueno, cuando quieras me avisas, ¿eh? No, no, señoras, no va así. Si Adriana ya sabe cuál es la hora de comer, tú sirves la mesa. Y si quiere sentarse a Adriana a comer, ahora le tengo a Adriana a Michun, si se quiere sentarse a comer, qué bueno. Y si no, que se muera de hambre. Entonces, ¿yo qué haría? Le agarro la comida y se la regalo al vecino. Punto. Mamá, tengo hambre. No. Mamá, es que no me vas a servir de comer. No. Palabras cortitas, no te enredes en rollos. Es que yo te dije, te dije que te iba a servir de comer y luego tú me gritaste, pero bueno, ven, te voy a servir. No. Mamá, ¿no me vas a servir de comer? No. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás loca? Ahí sí te levantas y dale un buen pellizo como los que me daba mi mamá. Y así soy como soy. Imagínate. No es posible que no seas un líder como papá en tu familia. Que no seas la líder como mamá en tu familia. Que no seas el líder en tu escuela. No es posible que estés permitiendo este tipo de comportamientos que te griten y que te traten. Bueno, ni siquiera te oigo como el perro, porque al perro lo tratan mejor que a ti. Hola, abuelo, ya te vi. Entonces, bien que les da risa a María Isabel. Claro que sí, porque así se portan. No es cuestión de edad. Es cuestión, te voy a ponértelo así. Es cuestión de dignidad. Entonces, te estaba diciendo, ah, la frase, la frase, iba a la frase. Decía, ah, porque muere en la hoguera y muere mencionando el nombre de Dios. Y entonces dice ella, una de sus frases, cuando la juzgaban tanto. Y decía, solo a Dios me remito. Y en lo que toca mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. Ayer, vean el video de ayer o de anterior, no sé cuándo fue. Este, hola, que yo les hablaba del juicio final, del temido juicio final. Y que decía el doctor Miguel Ruiz, el juicio final termina el día que te dejes de juzgar. Tienes un proyecto, no lo quieres hacer, porque te van a enjuiciar, te van a criticar, te van a decir, y te van a estar, este, torturando si no sale el proyecto. No aceptes más valoraciones que las tuyas. Si las personas te motivan, te acompañan, te apoyan, ahí quédate Margarita de la Torre. Pero si no, no aceptes, es una adecuación de la frase que te estoy diciendo de Juana de Arco. No aceptes más valoraciones que las tuyas. Claro, si estás en un proyecto, Pati Leal, y alguien viene y te dice, maestra, yo le sugiero, Pati, creo que le deberías de dar por aquí. Oye, Rizazán, me parece importante que siguieras esta estrategia. Ahí sí. Pero cuando alguien llegue a pisotearte, a devalorarte, que no es nada agradable, yo he estado ahí, híjole, bueno, es que me acordé del porcentaje tan alto, tan alto, de discriminación a la mujer, de maltrato a la mujer, y que hay mujeres que dicen, ay, yo no, yo no me dejo, y que, claro que te han discriminado, mamacita, y a lo mejor en cuenta te has dado. Entonces, tocando este punto, tanto hombres como mujeres que han sido discriminados, que han sido devalorados, que llegas con un proyecto a tu esposa, y que te dice, ay, chuitas, loco, claro que eso no va a servir, pero con trabajos, estás en esa oficina, y no te han corrido, y se te ocurre poner un negocio, escucha, por favor, ahora que estábamos trabajando, con las varillas de radiestesia, y que la gente estaba aprendiendo obtener un sí, o obtener un no, y como esas voces internas, como su inconsciente, al conectarse con su inconsciente, te voy a enseñar después a hacerlo, es obtener mi sabiduría, es dejar que hable mi sabiduría, y no la sabiduría del vecino, y ya deja de poner pretextos de que los demás no te dejan, que los demás te limitan, es que mi marido no me deja, conozco así de mujeres casadas, que su marido no las dejó, y que ahorita empeñan grandes cargos, es que mi mujer no me motiva, mi mujer no me deja poner ese negocio, mi mujer no me deja meterme a estudiar, y conozco hombres así, los que quieras, los que quieras, que a pesar de que la mujer, porque hay mujeres duritas, a pesar de que la mujer no los dejan moverse, y los traen aquí en un puño, que yo no sé para qué quieren maridos inútiles, nunca he entendido, te sientes muy orgullosa de mangonear a tu marido, mangonear en México le llamamos a, cuando te manipulan, cuando te manejan, cuando te traen aquí, en la mano, y entonces, quieres hacer algo, pero tu mujer no te deja, ¿cuántos hombres conozco yo, que hicieron caso, de su voz interior, y, obtuvieron, lo, que quisieron, te pregunto, ¿en dónde estás tú? ah, los hijos, los hijos, yo, soy partidaria, de que si decidiste tener hijos, hazte cargo de tus hijos, y además con amor, sino para qué tuviste, miran, esto sí es una crítica muy importante, hay mujeres que llegan a los 30, 34 años, y empiezan rápido, a tener hijos, quiero tener hijos, porque el reloj biológico, y después los tratan tan mal, se sienten tan limitadas, por los hijos, ¿por qué? porque en realidad, no querían tener hijos, no era su momento, los tuvieron, porque empiezan las mamás, ten tu chamaquito, ay hija, ten tu hijo, ay no te quedes sola, se me hace tan desconsiderado, que tengan hijos, para no quedarse solas, y que desventaja para el hombre, porque como el hombre no se puede, puede embarazar, pero no se puede embarazar él, aunque acuérdense, aquel hombre inglés, el primer hombre embarazado, que nunca me puedo dar ternura, por cierto, este, es una, una situación, en que la mujer empieza, en que sí, y sí, y mis hijos, y quiero tener hijos, y quiero tener hijos, y te metes en un montón de problemas, porque quieres tener hijos, por la presión social, no, porque en realidad, estés deseando, entonces, haz caso, como ahí escribieron, de su, de su voz interior, hola, este, sí, Lizette, Payán, dice que también en, en colonia se dice, mangonear, hola, José Chicoma, de verdad, mujeres, por favor, no se sientan orgullosas, de mangonear, al marido, en mi casa, se hace lo que yo digo, no se sientan orgullosas, de eso, eso no es un buen liderazgo, para qué quieres un inútil, que no te saca, de ningún apuro, y déjame decirte otra frase, que también, este, me gustó, me gustó mucho, aquí está, una vida, es todo lo que tenemos, y la vivimos, como creemos, en vivirla, pero sacrificar, lo que uno es, sacrificar, lo que uno es, y vivir sin creencia, es un destino, más terrible, que morir, fíjate, sacrificar, lo que uno es, sacrificar, lo que uno es, y tú ya ni te acuerdas, que eres, por eso me dicen, maestra, es que no soy feliz, ¿cómo vas a ser feliz? si sacrificaste, lo que eres, ponme ahí, porque esto es lo que estamos, modelando de, de Juana, de acto, ponme ahí, antes de despedirnos, decía ella, yo nací, para cumplir una misión, yo tengo un destino final, mi destino es, salvar a mi nación, y salvar, a mi rey, se acuerdan, que se lo dije al principio, mi destino es, salvar, a mi nación, y salvar, a mi rey, ponme ahí, que está hermoso, lo que vas a poner, cuál es, tu destino, cuál es, tu destino, en esta vida, ayudar a los demás, mi destino, es construir casas, mi destino, es dar cursos, mi destino, es, pintar, como lo quieras poner, pero ahí, escríbeme, y dicen, que pongo, pueden ser muchas cosas, pero ahorita pon una, para que programes, a tu cerebro, cuando te dije, en la primera parte, todos mis ejercicios, van ligados, cuando te dije, en la primera parte, voy a escuchar, mi voz interior, es ahora, conectar con ella, a ver, dime, cuál es, mi destino, final, el destino, final, significa, que voy a hacer, en esta vida, lo que yo, quiero ser, y hacer, se tardaron, se tardaron, Pati, mi destino, es, escuchar y transformar, Roselena, mi destino, es apoyar, a los demás, a ser mejor, Nancy, mi destino, es dar conferencias, y lo vas a hacer, Nancy, y lo vas a hacer muy bien, porque, en la escuela superior de PNL, estás teniendo, muchos elementos, vas a ir todos los, los grados, y lo vas a hacer, a ver, pongan más, fíjense, cómo estamos, tan desconectados, de nuestros deseos, tan desconectados, de nuestro ser, que cuando les pido, que escribas, cuál es tu destino, te cuesta trabajo, rumbando, mi destino, es enseñar, y amo hacerlo, a mí también, me gusta mucho, la docencia, mi destino, es servir a la humanidad, con amor, realizando conferencias, y aplicando la PNL, muy bien, Esperanza, Vilma, mi destino, es ayudar, a que mucha gente, recupere, recupere su vida, me imagino, muy bien, Vilma, Nancy, este, no, al contrario, gracias, gracias a ti, y seré testigo, de ese destino final, cuál es el destino final, del resto, de ustedes, sabes, ahí siganle, escribiendo, siganle, porque, decimos, decimos en país, no se raje, o sea, no se haga para atrás, ay, qué bonito, Juan Adear, que el modelado, que valiente, ay, dirigió ejércitos, por eso me da risa, porque luego tú y yo no dirigimos ni nuestra vida, no, yo sí, traigo por ahí más, este, ya traemos más conciencia, ya traemos más conciencia de decir, esto sí lo quiero hacer, y esto, no lo quiero hacer, pero lo hago, porque no me queda de, de otra, este, ¿verdad que sí, Lisset Pañán? Dice, cuesta, definirse, sí, ¿sabes, ¿sabes por qué, Lisset? Y te doy toda, toda la razón, oigan, gracias por sus corazones, pongan los muchos, muchos corazones, porque me alegran el día, ah, ya, 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 parece que ya se soltaron, ya conectaron, Jesús, mi destino es ayudar a los demás, hola Gina Velasco, te amo, Marica Estelazo, mi destino es ayudar a los demás, a encontrar el sentido de su vida, y cuando ayudas a los demás, es porque ya encontraste, Marica Estelazo, tu propio sentido de vida, nada más es un darse cuenta, a quien aprendiendo a vivir, te decir, estoy tan desconectado de mí, tan desconectado de mí, sin escuchar mi voz interior, que no sé cuál es mi destino, y no te quise dar más ejemplos, porque, mi destino es pintar, ah, yo también, el mío, deja comer a la maestra, mi destino es, como Rumbango, enseñar a la gente, el arte de bailar, para conectarse con la alegría, para sentir su cuerpo, lo que quieras, como Nancy, mi destino es dar conferencias, para ayudar a los demás, ponerme al servicio de los demás, lo que tú quieras, la cuestión aquí es, que te has olvidado, tanto de ti, que te costó, trabajo, este, Lisette, Annaluz, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, Lisette, este, Margarita, mi destino es sanar mi árbol, genealógico y ayudar a mucha gente a, este, sanar, hombre, Gina Velasco, viniendo de ti, bella maestra, la amo, yo también te amo, hermana, te amo para siempre, oigan, aquí tenemos entonces, si no lo hiciste, ahorita que te voy diciendo, ya, empieza a, a escribirlo, piénsalo, y escríbelo, para ti, y no hay destino pequeño, ay, no es que mi destino es ser maestra, hombre, no me ofendan, mi destino final es ser maestra, mi destino final es ser chef, mi destino final es, eh, qué, qué te podría decir, eh, lo que a ti te gusta, es que no te quiero dar muchas ideas para no, contaminarte, bailar, cantar, ayudar a los demás, este, mi destino final es escribir, más libros de los que yo ya tengo escritos, escribe, ay, cuál es tu destino final, ayudar a recuperar la salud a los demás, Maribel, mi destino es enseñar a las personas a conectarse con su ser, bueno, tenemos este martes de, modelado, martes de PNL, donde sacamos todas estas características de Juana de Arco, que cómo nos están sirviendo con este destino tan claro que ella tenía, te repito, hija de campesinos, sin estudios académicos y siendo muy joven, créeme que tú y yo podemos lograr muchísimas cosas, si descubrimos esta parte de la que estamos hablando y decir, cuál es mi destino final, te voy a hacer una sugerencia, comparte este video, compártelo, y al compartirlo, le pones a la persona que se lo hace a compartir, cuál es tu destino final, y vas a ver, que está atorado igual que tú, mi destino final, ni me acordaba, es más, nunca me lo había preguntado, pero con esto lo que vas a hacer es colaborar para que la gente escuche su voz interior, y entonces sí tome las riendas de su vida. Muchísimas gracias, yo me despido, recuerda que tienen una cita mañana conmigo a las nueve, tengo un invitadazo de aprendiendo a vivir, o invitadazo de aprendiendo a vivir para que estés con nosotros mañana a las nueve, te recuerdo, aquí te va a poner, Maru, los datos, de dónde voy a estar impartiendo el arte de la felicidad, por lo pronto, el que me acuerdo, voy a estar en Lima, en este mes de mayo, próximo mes de mayo, cinco y seis de mayo, estoy en Lima con el arte de la felicidad, cuatro cursos en uno, y voy a estar en Veracruz en junio, también con el arte de la felicidad, voy a estar en Utah, voy a andar en varios lugares, pero ahí te van a poner el enlace, luego este último comentario antes de despedirnos, Jessy, amo el ejercicio, y mi destino es ayudar a enseñar a las personas, hacer conciencia de él, oye, qué bien, pues muy, muy bien, Cham, ¿cómo estás Sandra? Cham, que me da tanto gusto ver cómo mis alumnos son imparables y siguen estudiando y estudiando y preparándose, muchísimas gracias por estar aquí, yo me despido, los veo, los quiero, los abrazo, y les deseo lo suficiente, muchas gracias. ¡Gracias!